¿Cómo se crean lugares en una aplicación Kate World? Hola, muy buenas. Vamos a ver en un pequeño vídeo cómo se crean lugares en una aplicación Kate World. Los lugares dentro de una aplicación Kate World no son otra cosa que los entes físicos, las entidades físicas a los cuales van asociados los eventos. Es decir, un bar, un hotel, una discoteca, una tienda o un ayuntamiento serían lugares dentro de una aplicación Kate World, un sitio que tiene una dirección física concreta. Para ver este ejemplo, nos vamos a conectar en la aplicación JackStars con un usuario de administrador. Entonces, estamos aquí, como veis, en el portal de administración de JackStars y accedemos a la cuenta. Bajamos aquí y aquí tenemos lugares, añadir lugar. Pues pincharíamos en añadir lugar y ya estamos en la pantalla de añadir lugar. Esta es la pantalla. Como veis, son unos poquitos de campos nada más. Entonces, lo primero es poner el nombre del sitio que vamos a dar de alta, en este caso es el Hotel Temple de Conferrada. Tenemos que introducir una descripción con 1.400 caracteres como máximo y para esto, bueno, pues en este caso, lo más sencillo es irnos directamente a la página web del hotel donde seguro que encontramos algo. Si accedemos a la página web del Hotel Temple, directamente en la portada ya vemos aquí una descripción que nos puede valer perfectamente para nuestra página de la aplicación. Hacemos un corte y pega. Perfecto. Evidentemente tenemos que poner la dirección que se va a validar además contra Google Maps, es la que nos la va a pintar. La ciudad, que es Conferrada, el código postal, el país, que es España, el teléfono y el contacto del hotel, en este caso 987-410-058. Bien. La categoría es la que ya nos sale por defecto, que es el alojamiento, es un hotel, con lo cual esta es la categoría. La página web, pues directamente la podemos coger del navegador y la pegamos tal cual. Palabras clave. Bueno, pues palabras por las cuales vamos a querer que los usuarios nos encuentren. Pues al ser un hotel, pues vamos a poner, por ejemplo, yo creo, hotel, separadas por comas van, Conferrada, Empierzo, Restaurante y, por ejemplo, Botillo. Bueno, estas son las palabras clave y tenemos un máximo de 300 caracteres. Como veis, van separadas por comas y ya está. Y por último, una foto. La foto, si pinchamos en el botón de Info, nos dice que son apaisadas y las va a reconvertir a un formato de 430 por 200 píxeles con un tamaño máximo de 2 megas. Bueno, este tamaño es el ideal, por así decirlo, pero mientras la foto sea apaisada nos va a dar un poco igual, ¿vale? Nosotros ya tenemos una carpetita creada con fotos. Aquí está. Entonces vamos a meter esta foto del hotel, que es la que queremos que sea nuestra foto de portada, vamos a decirlo así. Y le damos a guardar. ¿Vale? Ya tendríamos aquí creado el hotel temple, la descripción, la dirección, el teléfono, la categoría, la web, las palabras claves, segundo administrador, que no lo tenemos, no lo hemos metido, y la localización en el mapa. ¿Vale? Aquí veis un detalle que es poner subir icono. ¿Esto por qué? Porque cuando vamos a acceder a la pantalla de marcas o de lugares, vamos a ver un listado de los lugares que tenemos desde la aplicación con una foto en pequeño y cuando accedemos a ese lugar vemos la foto grande. La foto grande es la que hayamos cargado y la foto pequeña, pues un icono, vamos a subirle. Nosotros lo que hemos hecho, aquí lo tenéis, es descargar el logo del hotel directamente. ¿Vale? Y lo subimos. El tamaño de esta foto, esta en vez de ser apaisada, esta es una foto cuadradita de 144 x 144 megapíx, pero bueno, un poco en la línea del otro. Mientras sea una foto cuadradita y no muy grande, nos va a cuadrar perfectamente. Volvemos, pinchamos en nuestro hotel y aquí vemos, fijaros, ha habido un error al darlo de alta, nos hemos comido una A, se la ponemos y guardamos. Y ya está. Hotel temple con cerrada. Con su icono, con su foto, con su descripción, dirección, etc. Y aquí, ya tendríamos dado de alta lugar. Como veis, es una cosa muy sencilla, muy rápida, y nada, espero que os haya servido, sobre todo. Muchas gracias.